...que tiene el país a una carrera electoral. Hoy vamos y estamos inmersos en unas elecciones parlamentarias en un momento singular para Venezuela, con una crisis terrible donde se ha detenido el ascenso social. El hijo del obrero ya no aspira a ser un profesional. El hijo del limpia botas tiene el riesgo de quedarse como limpia botas toda la vida, porque se paró el ascenso social de este país, desafortunadamente. Tenemos el reto de revertir esa situación. Y es una crisis que se manifiesta en una contracción brutal de la economía, en un costo de la vida, que es un país que está bordeando un proceso hiperinflacionario, y combinado la inflación, combinado la contracción de la economía, tenemos unas cifras inaceptables hoy de pobreza, en un país que ha venido degradándose y pauperándose de manera acelerada. En el año 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones,